El otro día estuve en su museo y nos estuvieron contando que en el reloj del ayuntamiento se me suena una canción suya que compuso y se... era... Estudios sí, ni que además ha tocado canciones muy antiguas de compositores muy antiguos como Monta, De Toe y que solo fue su guitarra y aún así parece que suena una orquesta entera, la pasada. La verdad que de esa manera me hice famoso, tocando obras de grandes compositores taxicos con la guitarra. Algunos dicen que saqué tu instrumento de la tableta, pero me pregunto, ¿cómo puede sonar este tipo de instrumento de Linares que es lo que estoy componiendo ahora mismo? ¿Me querés escucharme? Sí, claro, efectivamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!